Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aseguró que la corrupción que se vive en Zacatecas no es exclusiva del Estado, sino que se vive en gran parte del país, por lo que dijo que, ante un proceso electoral el año próximo, lo que se necesita es una amplia participación ciudadana con propuestas y proyectos que vayan más allá de la estructura patrimonialista de los actuales gobernantes. Aseguró que los congresos estatales y los sistemas de justicia sirven como aliados a los malos gobiernos, porque son parte de los beneficiados, son todos parte de una casta política, reiteró. Como prueba expuso, están los aumentos en el presupuesto del año próximo destinados a partidos políticos, diputados y sistemas de justicia. Aseguró que el próximo año los ciudadanos de Zacatecas deben actuar de manera reflexiva en el proceso electoral para evitar reproducir la impunidad y la corrupción. con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.